Y pues ya me encuentro con nuestro consultor ambiental, Javi Triana. Hoy platicaremos precisamente lo que viene a continuación acerca del carbono. El carbono azul, por supuesto. Para empezar, tenemos una sección muy bonita. Mi planeta, mi casa. Creo que es muy importante hablar siempre del planeta Tierra y de cómo podemos estar involucrados en lo que sucede con él. Hoy, Berenice, en efecto, hablaremos del carbono azul. Siempre estamos hablando del carbono asociado a la vegetación terrestre, bosques y selvas. Pero el carbono azul, Berenice, es muy importante porque se almacena en los océanos. Y los océanos es la fuente de la vida. De ahí provenimos y hacia él vamos. Entonces tenemos que entender qué es lo que sucede puntualmente con esta característica del carbono azul. ¿Cuáles son las estructuras que contienen el carbono azul, Berenice? ¿Qué componentes son los que tiene? Sí, bueno, el carbono como tal es el carbono que existe en la naturaleza. Sin embargo, dada la condición de los recursos naturales del mar, arrecifes, mangle, marismas, digo, hay una serie de estructuras naturales asociadas a los océanos. Estas estructuras almacenan muchísimo más carbono Berenice que una selva o un bosque. Entonces, el especial interés por conservarlos, por curarlos, de hecho, aumentar la superficie de mangles, arrecifes o marismas, tiene una vital importancia porque se entiende pueden almacenar muchísimo más carbono. Entonces, hay muchos retos por ahí, Berenice, que tenemos que atender y un camino por hacer más adelante. Bueno, como bien comentas, mi planeta, mi casa, es importante para todos. Nosotros, Telever, siempre está preocupado por sumarse precisamente a las acciones del medio ambiente y a través tuyo podemos conocer un poquito más de los recursos con los cuales contamos, pues que están bien, que están mal y sobre todo en México. En cuanto al carbono azul, que como vimos se compone de mangle y pasto marino, en México, ¿cómo estamos? ¿Cómo está esa parte? Fíjate que las estructuras como tal, esas estructuras naturales tienen un funcionamiento bien interesante, Berenice. El mangle sirve de reservorio para muchas especies marinas, para todo lo que tiene que ver con reproducción y alimentación. En el tema de los arrecifes tienen una función similar, pero hay que recordar que los arrecifes también son la primera defensa de los eventos hidrometeorológicos, tormentas, huracanes, ciclones. El hecho de que estén bien conservados también nos repercute en ese sentido, son nuestro escudo ante lo que pueda ocurrir. Eso evita, por ejemplo, que el oleaje llegue directamente a las ciudades con fuerza y puedan dañar alguna estructura. Entonces, sí está asociado. Los recursos naturales como el arrecife, como el mangle, los marismas, aparte de retener carbono, que como sabes, Berenice, el carbono contribuye al calentamiento climático, pues también evitan que puedan suceder eventos naturales que nos puedan perjudicar. Así que es muy importante aumentar su conservación, Berenice. ¿Y cómo podemos, como digo, me imagino que en México tiene que haber como algo que aumente su conservación o cómo podemos hacerlo? Eso es una muy buena pregunta. Fíjate que nuestra política como tal, sí, sí lo considera. En el tema de áreas naturales protegidas, hay toda una extensión muy grande que se refiere a recifes y mangle. Cada área natural protegida, Berenice, tiene un programa de manejo. O sea, nos dice el programa de manejo qué es lo que sí podemos hacer en determinadas áreas y en qué momentos. De ahí, por ejemplo, las actividades de pesca. De ahí, por ejemplo, lo que se puede hacer con turismo, recreativo, buceo, padle. Creo que hemos hecho algo de estas actividades en algún momento. El programa de manejo ayuda a eso, Berenice. Pero en el camino por recorrer, y digo, para concluir un poco ya la conversación, son tres aspectos, Berenice. Desde la ciencia, desde la política y desde la sociedad. Desde la ciencia, los mares tienen muchas respuestas al tratamiento de enfermedades. Las toxinas de muchos de los peces, estrellas de mar, erizos, son útiles para la cuestión médica. Desde el tema de la política, tenemos que impulsar más planes de manejo, fortalecer precisamente estos planes de manejo y desde la sociedad, Berenice, sensibilizarnos más. Sabemos que tenemos un arrecife aquí en el puerto de Veracruz. Tenemos que informarnos más al respecto y sobre eso sacarle más provecho. Definitivamente y cuidarlo. Pues muchísimas gracias, Javi Triana, por esta plática acerca del carbono azul tan importante para nuestra existencia, tanto de nuestros océanos como de nosotros, como del medio ambiente, familia, y conocemos un poquito más acerca de los porqués de nuestra tierra. Sobre todo, Berenice. Muchísimas gracias, Javi. A ustedes, hasta pronto. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que Javi Triana es nuestro consultor ambiental y estará siempre trayéndonos temas importantes acerca de nuestro planeta.